Somos de la misma generación ¿Y cuántas vidas pasaron ya? Yo te conozco de antes y más Si algo nos une esta vez Y es porque tenemos que ser Bate el mismo cuento De paz ¿Y cuántas vidas pasaron ya? Tenemos que cuidarlo Yo te conozco de antes Tenemos que cantarlo Tenemos que cantarlo Y cuando sepas que Tenemos que decirlo Tenemos que decirlo Que lo siento más que ayer Tenemos que cuidarlo Tenemos que cuidarlo Y cuando sepas que Tenemos que cantarlo Tenemos que cantarlo Tenemos que cantarlo Pa-pa-da-pa Pa-pa-da-pa-pa-da Pa-pa-da-pa-pa-da Pa-pa-da 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 Pa-pa-pa-pa Maitreya, Maitreya, Maha Maitreya, Arya Maitreya, Sorra. Oh Maitreya, Maitreya, Maha Maitreya, Arya Maitreya, Sorra. Oh Maitreya, Maha Maitreya, Sorra. Oh Maitreya, Maha Maitreya, Sorra.